Cada vez somos más conscientes del cuidado del cuerpo, basada en una alimentación sana y en ejercicio regular. Salomé Valencia visitó un gimnasio para conocer más de este mundo de disciplina y constancia. Hola, mi nombre es Salomé Valencia y hoy quiero conocer un poco más del mundo fitness y el entrenamiento duro. Acompáñenme. Bueno, acá estamos con el dueño y le vamos a preguntar cómo se llama. Hola, ¿cómo te llamas tú? Hola Salomé, ¿cómo estás? Mi nombre es Jonathan Orozco. Bueno, cuéntanos cómo te ha parecido la experiencia de acá en el gimnasio. Bueno, nuestro sistema es un sistema de entrenamiento semi-personalizado. Es una hora todos los días. Contamos con tres o cuatro profesores más o menos, los cuales se encargan de estar pendientes de las personas. Y todos los días la rutina es diferente, todos los días se entrenan dos o tres partes diferentes del cuerpo. Muchísimas gracias. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, mi nombre es Diego Alejandro Giraldo. Cuéntanos por qué entrenas. Yo entreno porque trae muchísimos beneficios para la mente, para el cuerpo y para el corazón. Conseguir amigos, entrenar y disfrutar de este espacio tan bueno. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? Hola, mucho gusto, me llamo Yanny Rodríguez. Cuéntanos, ¿por qué es este ejercicio? Hago ejercicio por mantenerme en forma y por la salud física y mental. Hay que cuidar mucho el cuerpo, hay que hacer deporte, hay que cuidarlo y hay que mantener el cuerpo en forma. Bueno, la verdad, el deporte para mí es una terapia. Me encanta, lo disfruto mucho, siento que puede estar saludable tanto a nivel físico como a nivel interno. Muchísimas gracias. Bueno, recuerden que yo soy Salomé Valencia y es muy importante hacer ejercicio. ¡Chao! 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 ¡Chao!